Las 11 de la mañana, estamos retrasadísimos, pero vamos a cumplir con nuestros invitados. Aquí está la doctora Gladys Venegas, exdirectora financiera de Itaipú. Le hicieron un reportaje muy importante ayer, justamente en última hora, y ella resalta, el tratado de Itaipú exige la auditoría de la deuda. La auditoría de la deuda, ¿nos guste o no nos guste? ¿Por qué sos tan enfática, querida doctora Gladys Venegas, al decir eso? Exige el tratado de Itaipú la auditoría de la deuda, ¿nos guste o no nos guste? Porque el tratado exige que se verifique qué es lo que se pagó. Al cabo de un tiempo, entonces, las altas partes deben saber cómo se comportó esa deuda. Y la pregunta era, entonces, ¿tenemos que hacer la auditoría de la deuda? ¿Pagamos más, pagamos menos? Como institución, ya sea paraguayo o brasilera, nos interesa saber. Entonces, estaba establecido que en ese momento se iba a hacer lo que se llamaba la compensación de cuentas. ¿Y qué pasó ahí? Y llega el momento de hacer ese análisis y esa compensación. Yo recuerdo que... Ahora es el momento. Ahora es el momento. Justamente en mi época, cuando yo llego, es cuando, porque con Carlos Mateo, la Contraloría ingresa a Itaipú, entonces vienen los pedidos de informes, de que se informen los temas de la deuda de Itaipú. Entonces, eran constantemente... Entonces, se conformó, ¿verdad? Por instrucciones de Gustavo Codas en ese momento, un grupo ad hoc que se llamaba de la deuda, que estaba dirigido en ese momento por Berta Jiménez. La licenciada se conformó con pasantes que se tenía para ver los documentos relativos a la deuda. O sea, en ese momento era prepararse para tener la documentación. Porque toda la documentación que tiene Itaipú está en la margen izquierda, lo que se veía en el lado brasileño, donde hay un gran edificio de archivos. Pero para nosotros tener esa documentación, había que pedir al Brasil, primeramente, que saquen los documentos y luego pasar... ¿Y por qué se explica eso? ¿Por qué tiene que estar del lado brasileño si nosotros también pagamos la deuda? Es una cuestión, creo que de estructura, de dónde está ubicado nada más. Pero está ubicado en la margen izquierda. Sí, bueno, bueno. Pero nos corresponde a nosotros también. Sí, tenemos también acceso, deberíamos tener acceso... O es más, ¿por qué no se hace un duplicado automático de cada papel para que vaya de un lado y del otro lado la historia? De hecho, hay siempre, son en duplicados, cada una tiene sus documentos. Pero, vamos a decir, donde estaban todos, donde estaba oficialmente, es en el lado izquierdo. Entonces, se empezaron, se empezó el proceso de solicitar la documentación, se empezó el proceso de sistematizar los préstamos, porque cuántos préstamos, a qué tasa, en qué condiciones. Y todos esos documentos fueron enviados a la Contraloría. Después, cuando viene el cambio, entonces, ese grupo, de lo que se llamaba de la deuda, fue desmantelado y yo no sé qué pasó. Entonces, había una intención de estar preparados para ese momento, porque llegaba el momento de hacer la auditoría. No es que la auditoría va a ser la Contraloría, es una auditoría que debe hacerse. Ya sé, vos sos docente y amén de ser investigadora también, de economista, y qué sé yo, tener el máster en Pittsburgh, en Estados Unidos. Doctorado. Doctorado. Bueno, pero vos señalás acá, por ejemplo, querida doctora Gladys Venegas, no hay un mérito, o sea, el hecho de haber pagado por 50 años no es un mérito, una celebración, es una obligación, está diciendo vos, ¿verdad? Más o menos así. Bueno, pero además señalás que para saldar esto, ya que se saldó esto, después de 50 años, Paraguay debe, Brasil debe de entregar a Paraguay los recursos financieros que le negó a través de la BINACIONAL, dice. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Ah, sí, ¿qué significa? Que pudo cobrarle una tasa más alta en la tasa de interés. O sea, perdóname, o sea que Brasil, desde mi óptica de neófito, Brasil consiguió el crédito, digamos, ¿verdad? Fue el aval para que se pueda gestar con dinero y taipú. Exacto. Tracurrieron 50 años, pero esos 50 años significaron también, digamos, alargamiento, esto, lo otro, ¿cómo que se dice eso? Cuando cambian los números, las cifras, y uno tiene que ir pagando a cuotas, y, por supuesto, los intereses también que fueron cobrados por Brasil. O sea, que Brasil se adjudicó los intereses y también... Por ser financiador. Por ser financiador. ¿Y nosotros dónde estamos? Entonces, nosotros fuimos siempre los conejillos de India. ¿Qué fuimos nosotros? Al aceptar directamente, cuando se aceptan esas condiciones, uno dice, no, yo no puedo hacer y voy a dar una cuestión. No podemos hacer esto por Brasil porque Brasil nos va... Porque los recursos de Itaipú vienen del lado brasilero. Brasil tiene que pasar esa suma. Todo Brasil, Brasil, Brasil. Brasil pasa, pasa acá. Entonces, automáticamente no transfiere los recursos. Entonces, ¿quién tiembla? Hacienda. Claro, Paraguay tiembla. Entonces, Hacienda tiembla. Y entonces, en eso es, no podemos estar todo el tiempo presionando nosotros, porque también ellos nos van a presionar por otro lado o porque no hacemos bien los trabajos. Entonces, ellos nos van a poner esa traba. El brete, sí, en un brete. Entonces, por esa razón, para evitar ese brete, es que la negociación o la renegociación tiene que hacerse con una contraparte internacional. De tal forma que la... Justamente, te estaba preguntando, porque vos señalás en esta nota eso, que tiene que haber como una suerte de contraloría internacional, sería, ¿verdad? Una contraparte internacional en la cual vos puedas realmente, porque la otra cosa es decir simplemente no y sí. Lo mismo está pasando con el tema de lo que se llamó la deuda espuria, lo que yo le llamo las acreencias. Ellos dicen que no, nosotros decimos que sí. Bueno, ¿cómo reclamamos eso? Este es el momento de reclamar ese pago. Pero sobre esa porción también se pagaron intereses indebidamente. Por eso es, en todo este tiempo, ¿qué es lo que estuvo? La otra parte que no está en el tratado y que se hizo es... Perdóname, pero en ese punto no más. Porque inclusive vino acá este famoso economista Sachs, ¿verdad? Que dijo que nosotros habíamos hace rato ya pagado toda la cuenta. Eso señaló. Claro. Fueron titulares de nuestros diarios acá. Y al parecer, no sé si él estaba con la verdad a su favor o fue una invención de él. ¿Qué pasó ahí? Porque lo que él dice es, si tenés una empresa funcionando que todos los años vende energía, y no es que está supeditado, vendés y vendés, no es que está supeditado el mercado, todo lo vendés. Entonces, ¿cómo es posible que no pagues tu deuda? Claro. Entonces, ahí es cuando se ve el proceso. Entonces, hace rato estuvo pagado. ¿Y qué es lo que encareció? Los intereses sobre intereses. Intereses sobre intereses. Entonces, ahí está el proceso que yo llamo de hacerlo largo. Entonces, cuanto más largo, más intereses. Y la otra cosa es que se fijó para ese, para ese, para esa, era una curva de pago de la deuda, en la cual ya se fijó la tarifa a un precio fijo de 20 con 60, 21 con 60 por 10 años. Y uno podría decir, pero ¿cómo uno va a estabilizar si las premisas son tan cambiantes que uno lo pueda establecer? Pero no se podía cambiar ese precio, porque ya estaba establecido, porque la deuda se iba a pagar antes, pero no entraba en la mente de nadie la posibilidad de que pagar antes la deuda eran más ingresos. Porque, de alguna manera, el pagar la deuda implica también establecer las bases para la fijación de cómo vamos a establecer la tarifa. ¿Cuánto va a ser el porcentaje de ganancia? Esa es una pregunta que, si era una empresa netamente comercial, cuando se creó en el 75, nosotros como socios tendríamos que ponernos y decir, bueno, ¿cuánto es lo que nosotros vamos a colocar como margen? Esto es nuestro costo, esto es nuestro margen. Como margen, ¿verdad? Como margen. Entonces, en este momento... O sea, ¿hasta dónde podemos nosotros permitirles a ellos que...? El margen. Y ahora, en este momento, la negociación implica eso. ¿Cómo vamos a establecer qué margen? Porque la represa ya está totalmente amortizada. Diríamos, en este momento, está totalmente amortizada. ¿Y a partir de ahora qué sería la pregunta? La pregunta, ¿y cómo voy a establecer ese precio? Entonces, algunos, y en este caso sí, dicen que estoy totalmente... Vamos a mantener la tarifa para recibir 1.200, no sé cuántos millones, dijo el presidente. Y yo le pregunto, ¿y qué va a hacer con ese dinero? Para mí no es la tarifa en sí, sino qué se va a hacer. Bueno, justamente, justamente, doctora Gladys Venegas, estos gastos sociales... Sí. ¿Deben ser eliminados los gastos sociales? ¿Por qué por tantos años los gastos sociales? ¿Y qué se hizo de todo el dinero? Porque yo escuché también, no sé si qué grado de verdad tiene, que desde que empezaron los famosos royalties hasta el presente, se dilapidaron, porque no sabemos qué se hicieron o qué se hizo con los 8.000 millones de dólares en royalties. Me parece que es más, inclusive, que desde que comenzó eso, en los años 90 hasta ahora. No sé, ¿por qué tenemos que seguir con los royalties o con los gastos sociales, en este caso, en vez de pensar en el país, en vez de pensar en el desarrollo, en vez de pensar en la fortificación de la ANDE, o la desmonopolización de la ANDE, para que vengan los inversionistas? No sé si me estoy explicando, ¿por qué estamos tan enredados, en síntesis? Hay un enredo que viene por un lado, y es que Itaipú financia a las cuentas públicas. Con todos los royalties, con todo, de alguna manera, te da esa precibilidad, previsibilidad, que no sé qué porcentaje, pero te da el colchón necesario para que vos, por lo menos, puedas decir, voy a pagar salarios. Hay un colchón ahí que está, entonces estamos contentos con eso. Pero cuando se va pagando la deuda, entonces significa que se queda un espacio, ¿verdad? Entre, que yo no puedo aumentar nomás los gastos así, para que me pueda compensar y que me salga la fórmula de 21 con 40 o 60. ¿Qué es 21 con 60? Es el precio de la tarifa fijada por mucho tiempo, y es en la cual se fija el precio y la curva de pago de la deuda. ¿Y eso tuvo mucho que ver con el cambio de cruceiro a real, por ejemplo? No, porque las cuentas de Itaipú están en dólares. En dólares. Pero justamente, ¿cómo afectó a la deuda de Itaipú el cambio del cruceiro a el real? Cuando, hay que entender que en los principios del 90, Brasil entra en default. Es uno de los países que está fuertemente con problemas, y entre esa serie o ese conjunto de deudas también estaba la deuda que Brasil le da a través de Electrobras, ¿verdad?, que fue contratado con bancos, a Itaipú. Entonces, Brasil... O sea, una cantidad de dinero necesitaba Brasil para... Sí. Porque se le estaba cortando la historia. Entonces, dentro de todo ese monto internacional, estaba también lo que tenía que pagar o resolver respecto a lo de Itaipú, ¿verdad? Entonces, Brasil obtiene una quita. Sí. ¿Qué significa? Que los acreedores le dicen, te vamos a salvar tal parte de la deuda. O sea, nosotros no figurábamos ahí. Pero Brasil dice, ok, parte de esa deuda, si consiguió... Estoy tratando de recordar, porque están los estudios brasileros, y es muy interesante leer a los brasileros cuando explican todo ese plan. Entonces, si Brasil consiguió un... Creo que fue 7% de quita o 10% de quita, nos pasan un 4%. ¿Y el resto? Y ese 3%, vamos a decir, los extranjeros fueron generosos con Brasil, pero Brasil no fue tan generoso con nosotros. Esa sería la explicación. Sí, sí, sí. Entonces, él puede hacer, porque es el financista, pero lo que estamos diciendo es, las condiciones no fueron como... Sí, sí, saludable para nosotros. O como ellos dicen mucho, la isonomía. Lo que es bueno para un lado, tiene que ser para el otro. Entonces, yo digo, por isonomía, que es el principio que trata bastante Itaipú, entonces tenemos que decir, si Brasil consiguió una quita de 10%, también para Itaipú debería haber sido 10%. Entonces, a eso es lo que le llamamos la isonomía de que en ese proceso hubo también una ganancia financiera para... Extra. 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 Y que uno puede decir, es bueno, pero ellos estaban negociando, está bien, pero... Porque Brasil, para ordenar de vuelta, Brasil consiguió el dinero para la construcción de Itaipú. Los intereses en todos estos 50 años también le favorecieron a Brasil. Y este tipo de historias, esa que vos estás señalando, que en aquel momento, años 70 más o menos... Noventa. Noventa. Brasil necesitó un empuje, digamos, porque estaba, qué sé yo, en default o lo que sea, y metió la cuenta de Itaipú también dentro de la posibilidad del préstamo internacional que estaba solicitando. Porque estaba dentro de... Y bueno, no, ya sé. Y las organizaciones que le prestaron fueron favorables a Brasil, pero Brasil no favorable con nosotros. ¿Es así? Sí. Vamos a decir, no fueron... no aplicaron el principio de isonomía. Bueno, y dicen, por ejemplo, que Paraguay, querida doctora Venegas, habría pagado ya antes su deuda a Itaipú. Según el economista norteamericano Sachs, que fue contratado por el gobierno del presidente Federico Franco, vino acá. Él ya dijo hace rato, vuelvo a insistir, de que se había pagado ya la cuenta con creces, lo que nosotros debíamos de Itaipú. Pero nadie hizo caso, hicieron caso omiso a lo que dijo el economista. Este le tildaron de loco y qué sé yo también. Escuché ciertas... ciertas versiones al respecto. ¿Y cómo estamos a partir de ahora? Porque se pagó la deuda famosa. La doctora Venegas dice que no hay que celebrar mucho, porque era una obligación pagar la deuda, así como pagar un coche, pagar una casa, vas a pagar lo que sea, ¿verdad? Termina la última cuota y genial. Genial, pero no es un hito. Nos sacamos un peso, pero no, no, es hito. ¿Y cuál sería el hito, utilizando tu término, cuál sería el hito después de 50 años, el hito nuestro de poder ganar plata a partir de ahora a través de Itaipú o no? Pero es que ese hito lo vamos a ver a partir de ahora en 50, porque para mí el hito supuestamente es que tenés la hidroeléctrica. Pero ¿qué hiciste en la hidroeléctrica en términos de desarrollo? Y te doy el ejemplo de los gastos sociales que estaban simplemente para servir de colchón, como digo, para que se pueda fijar y pueda mantenerse. En ese caso, yo digo, fueron, para el caso de Paraguay, 50 mil millones de dólares, y eso multiplicarle por 10 años. Son 500 millones de dólares. ¿Y dónde está? Yo quiero que me muestren uno. O sea, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Porque en el lado brasileño, bueno, Costa Cabalcanti, acá está. Yo quiero verlo. Claro. Vos mencionabas acá también el gran hospital Costa Cabalcanti. Y de nuestro lado, ¿qué se hizo? Claro, porque está supuestamente la Fundación TSAI, pero ¿dónde está? ¿Qué está? ¿Qué servicios está dando? Entonces, para mí, esos son los hitos. ¿Sabes qué? Con este dinero hice esto. Concreté esto. Concreté esto. Me fui haciendo esto porque... Tangibilicé esto. Tangibilicé porque de alguna manera la construcción también de la línea de 500 cabezas, no fue de Itaipú, sino fue un aporte brasilero. Aparte. Aparte, ¿verdad? Entonces, no es que con esos fondos nosotros utilizamos y aplicamos a nuestros... ¿Y qué se hizo? ¿Quiénes utilizaron esos fondos? ¿Los políticos? Claro, es lo que yo quiero saber. Yo quiero ver hoy, después de 10 años, multiplicando 50 millones de dólares por 10 años, quiero ver qué se hizo. Y esa para mí es... ¿Por qué decís 10 años? Y porque fue en el 2003, no, no 20 años, 2003 cuando empiezan los gastos sociales. 20 años, o sea que es mucho más todavía. No, no más. ¿En los 90 comenzaron los...? No, los gastos sociales comienzan en el 2003 con... Ah, 2003. Con Nicanor. Con Nicanor. Bueno, está bien y son 20 años y entonces... Entonces, ¿qué es? Mucho más. Entonces, yo quedé corta en mi cálculo. Pero quiero, y en este momento me parece que es una cuestión de transparencia, es en gastos sociales recibimos esto y esto es lo que queremos hacer. Por eso acá la economista y doctora en... Desarrollo económico. Desarrollo económico por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, dice que el tratado de Itaipú exige la auditoría de la deuda, nos guste o no nos guste. ¿Y quiénes se van a plantar para exigir, a llevar adelante la famosa auditoría? ¿Quiénes son los que tienen que...? ¿Los políticos otra vez? Es la pregunta que yo tengo, porque no se ve esa intención. Y del lado brasileño pasan los maletines ahí y se diluye otra vez la cosa. No puedo... Eso no puedo decir... Sí, no lo voy a hacer, pero... No, no. Pero lo que no veo es la inteligencia, no veo el plan estratégico, no veo ese pensamiento. De hecho, algunos dicen, ¿para qué nos vamos a poner a negociar con Brasil, que es más grande? Y entonces, vamos nomás por este lado. Ah, que es más grande y vamos nomás por este lado. Vamos por este lado, va a ser muy difícil, entonces vamos nomás por este lado. Fíjate si ahí el Uruguay pensara así. Y eso es lo que a mí me llama la atención, cuando desde el inicio ya te vas de pérdida, porque te puedes imaginar si... Ya sos perdedor de entrada. Ya sos perdedor de entrada. Claro. Porque, como decíamos, Goliat y... La vida y Goliat. Entonces, si David hubiera pensado que no le podía ganar, ya no le iba a ganar. Pero, es decir, ni siquiera, para mí es ni siquiera pensar. Decime, ¿y qué nos espera en Itaipú financieramente, doctora Venegas, después del pago de la famosa deuda esta? Y esa es una pregunta, porque en este momento el precio de la tarifa tiene que bajar definitivamente. Porque si estamos aplicando, si aplicamos la fórmula, como te dije, de costo, acá no tenemos ganancia. Pero, o vamos a colocar una ganancia ya, en la cual ambos socios vamos a tener que pagar también por esa tarifa. Porque si el presidente, si la tarifa tiene que ser 12 y el presidente dice que va a ser 18, entonces entre 12 y 18, ahí en ese momento ya hay un margen de ganancia, diríamos. Entonces, ¿qué hacemos con ese margen de ganancia? ¿O cómo lo vamos a ganar? Todavía no se tiene, entonces, el costo de la energía, no se tiene. No, ni siquiera tarifa para el año 2023. Y eso es totalmente anormal. Totalmente anormal. ¿Y qué sería, entonces, para nosotros los ciudadanos rasos? Porque lo que queremos nosotros es pagar menos la factura nuestra de la ANDE, digamos. Porque eso es lo que queremos nosotros después de 50 años, ¿verdad? No sé si me explico. Claro, pero para mí... A Juan Pueblo que está ahí, eso es lo que quiere Juan Pueblo. Y que está usando en este momento un aire acondicionado, porque las condiciones de calor y de todo está... Yo creo que sí, esa energía debería estar subsidiada de alguna manera. ¿Y por qué no se llega a un término medio respecto a la tarifa de la energía, de producción de la energía? ¿Por qué? Yo en este momento desconozco el nivel de conversación con el Brasil. No sé ni dónde están, ni si existen, ¿verdad? Ni cuál es el... Nadie sabe, parece. Y esa es una de las cosas que tiene este gobierno y todas estas autoridades. Que sienten que... Lo que decimos en inglés, accountability. Ellos no se sienten responsables o de que deben informar. Para ellos el informar es una... Como que están dando el brazo a torcer. No el hecho de que debe comunicarse y debe hacer. Les gusta o no les gusta la reacción de la gente. Pero de alguna manera es la transparencia y no solamente cuestiones de... Entiendo. Bueno, y la doctora de Gladys Venegas también señala que en el caso de la deuda de Itaipú no hubo intención de pagarla rápidamente, sino extenderla en el tiempo. Y cuanto más tiempo pasara, más intereses se iban a tener que pagar a Brasil. Y Brasil era el que ganaba. Y seguramente que había un intermediador o varios ahí que también se nutrían de toda esta historia, ¿verdad? Es así lo que... Es esto lo que estás señalando vos. Lo que estoy señalando es que al colocar el calendario de la deuda... Porque cuando se renegocia la deuda después de este plan en el... Entonces se hace un calendario de deuda para el pago de la deuda. Pero en ningún caso, si es que ellos hubieran colocado ya en el 2003 que iban a pagar los... 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 Sí, los intereses. Esos gastos sociales. Los gastos sociales. Entonces eso ya hubiera... En ese momento, lo que te digo, ya se hubiera estado pagando mucho más de la deuda. Pero el objetivo final era que el pago de la deuda coincidiera con la época de revisión del anexo C. Bueno, ahora viene, por ejemplo, el jueves está llegando el canciller brasileño. A tu criterio, como economista, como doctora en economía, ¿qué hay que preguntar a él respecto a Itaipú? ¿Qué Paraguay debe de consultar con este... o el canciller nuestro, en este caso, pedirle o consultar o tratar con este señor que viene? Yo me pregunto qué va a tratar... al contrario, yo hago esta pregunta, digo, ¿qué va a tratar Paraguay a través del canciller y de todos a Brasil si no sabemos qué es lo que queremos? O al menos el gobierno no sabe. Es decir... Es muy difícil entonces. El huevo y la gallina. Yo me pregunto qué le voy a preguntar si yo no sé mi posición. Yo no conozco la posición del gobierno. Y nadie conoce. Bueno, entonces, si yo me voy a ir con este señor y voy a decir, por lo menos decir, bueno, vamos a defender esto, no necesitamos los detalles. Pero yo no sé qué le va a negociar. Ahora, la construcción del puente que está allá y ver cómo... Esos ya son como... Detalles. Detalles. Pero realmente en esto es cómo vamos a seguir este proceso, sabiendo que también, dentro de poco, Paraguay va a utilizar toda su energía. Y justamente, ¿qué va a pasar ahí? Nadie habla de las nuevas generaciones de energía que tenemos que tener, generadoras de energía. Yo recuerdo que la ANDE tenía un plan de construir pequeñas represas hacia el norte del país, en la zona de Concepción, porque es ineficiente llevar unos cables desde Asunción hasta aquel lado, sino es mejor que estén cerca. No sé en dónde avanzó. Por el otro lado, eso era antes. Hoy tenemos unas tecnologías limpias, como energía solar, que son mucho más... Sí, fiables. Podrían ser mucho más eficientes, costo eficientes que una represa, ¿verdad? Entonces, más rápidas de construir. La pregunta también viene es, ¿cómo lo financiamos? Porque en este tema es ser conscientes de que en el gobierno todo se financia. Pero, o sea, se consiguen los préstamos, pero yo no veo que se construya. Decime, ¿cuál es el activo de Itaipú, querida doctora Venegas, hoy después del pago total de su deuda? ¿Cuál es el activo? Y no podría... No, no tengo en mente el balance de Itaipú en este momento. Y teniendo en cuenta la... Otro de los puntos que se tenía en Itaipú es que en Itaipú no se incluye el valor de la depreciación dentro del balance, que era una... Entonces, en este momento... Ah, tampoco se incluye eso. No, no se incluyó en todo este tiempo. Y era un punto de auditoría externa de que se debería haber hecho ese ejercicio dentro del balance. Entonces, hay puntos y hay cuestiones que... Pero bastante, por lo que estás diciendo. Hay muchas cosas que están ahí en la nebulosa. Y habría que auditar entonces la deuda de Itaipú para salir de la duda, ¿verdad? Para... Yo no le llamo duda. Para transparencia y por accountability. Para comenzar de vuelta por otros 50 años. Claro. Y eso incluye el anexo C, por supuesto. Exacto. ¿Qué va a pasar del anexo C después de este pago, supuestamente? Y ahora se tiene que renegociar. Esa es la pregunta. ¿Cómo voy a fijar la tarifa? Ah, ok. No, todavía nadie sabe eso. No, no tengo. Entonces, lo que seguimos nomás es sí. Vamos a seguir recibiendo los royalties. Vamos a seguir recibiendo la compensación. Es decir, estamos en el... Pero vos sostén es que se deben de eliminar justamente los... Pero eso viene porque estás cediendo parte de tu energía. Estás vendiendo a Brasil. Entonces, ¿a qué precio lo vas a vender ahora? Bueno, tenés que volver, querida Gladys Venegas. ¿Te animás a volver acá? Bueno, me animo a volver. La próxima semana, el lunes. La próxima semana. ¿En serio? Sí. ¿Querés venir el lunes? Con mucho gusto. O martes, o lo que sea. O martes, o martes, o martes. ¿Te parece? Sí. Bueno, cómo no. La doctora Gladys Venegas con nosotros siempre es un libro abierto, importante. Creemos en ella en todos los órdenes más porque es una bella mujer, una bella dama. Y además sabe mucho, sabe mucho. Bueno, muchas gracias, doctora Gladys Venegas.